Estoy en el Parque Fundidora de Monterrey, atrás de mí hay un horno que solía producir acero. Y quiero platicarles aquí en este lugar, que durante muchos años de mi vida me dediqué a ser profesora universitaria e investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Durante todos estos años estudié energía y cambio climático. Y uno de los temas que estudié fue justamente la industria siderúrgica, internacional y nacional. Cómo es que disminuyeron las emisiones al mismo tiempo que aumentó la producción de acero. Y eso es gracias a la eficiencia energética, en el cambio en los procesos de producción y al uso del reciclaje del acero. Así que es algo que tenemos que seguir haciendo en nuestro país y en todo el mundo para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y poder mitigar el cambio climático global.